¡Hoy guantá, hoy se grita un alado! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Hoy del río derroca un alado! En este 208 aniversario de la declaración de la independencia, como así también los 103 años de fundación de nuestro campo quijano. Y comenzamos la jornada, el acto protocolar con el instrumento de bandera, junto a las instituciones que nos acompañaron, tanto educativas, deportivas, ejército, policía, y distintas instituciones, como así también fundaciones de nuestro municipio. Doctora Cristina Fiore, señor Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Doctor Martín de los Ríos. Agradecer también la presencia de señores legisladores provinciales, señor Vicepresidente Segundo de la Cámara de Senadores, don Walter Cruz, señores senadores provinciales, Luis Armando Altamirano, la señora senadora provincial de Norbert Menetti, señores diputados provinciales, Eliseta Galleguillo, Nicolás Taibo, Sofía Sierra, José Gaufrino. Agradecer también la presencia del señor Presidente del Consejo de Liberantes, Pablo Orozco, señores concejales, Nicolás Montero, Raquel Gerón, Lorena Torres, Vistacora. Agradecer la presencia del señor Presidente de la Policía de la Provincia de Salta, Comisario General Técnico, Ligo Antonio Bustos. Agradecer la presencia, señor Presidente de la Unidad Operativa, General Salta, subcomisario Alfredo Jesús Carabajal, al señor Intendente, Rosario Nerme, querido Sergio Ramos. Agradecer la presencia, los representantes de la Dirección Naval, Santa, subcomisial, Héctor Maños, señor Director del Servicio Penitenciario, Prefecto Mayor Neorrique Daniel Torres, señor Azul Prefecto del Servicio Penitenciario, Mayor Valeria Romina Canzalla, señor Secretario de Gobierno de la Provincia, Rodrigo Monzo, señor Secretario del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, señor Director de Vialidad de la Provincia, Esquilero Jorge Gonzalo Macedo, agradecer también a cada uno de las autoridades del Ejecutivo Municipal, agradecer también a los veteranos de guerra, familiares, recaídos en combate, instituciones educativas y culturales, invitados especiales, señoras y señores. Hoy estamos reunidos para conmemorar un acontecimiento trascendental para nuestra nación, como nos fue la declaración de la independencia. Ser independiente fue un hecho importante que terminó de definir nuestra situación con España. que nos hizo ser considerados por el mundo entero como un país libre y capaz de gobernarse por sí mismo. Estos cambios en nuestro país fueron el resultado de la acción conjunta y decidida de un grupo de hombres que con esfuerzo, compromiso e ideales firmes, pusieron mano a la obra para alcanzar tan ansiada libertad y soberanía. Hoy, como cada año, realizamos el acto colaborativo. En este caso, lo hacemos el vicendécimo octavo aniversario de aquel hecho trascendental ocurrido en Tucumán, como lo fue la liberación de la independencia ocurría el 9 de julio de 1816. Esta gran conquista debe convertirse en un permanente desafío actual y futuro. En este marco, el gobierno de la provincia de Sarna realiza este año la celebración del Día de la Independencia Nacional en el municipio de Campo Tijano, que hoy la capital de la provincia se instalara a la ciudad. El 9 de julio de 1816, impugnó una huella en el corazón de todos los argentinos. Marcó el inicio de un camino que hoy estamos transitando, obligándonos a romper las cadenas de la injusticia, de la ambición desmedida, y luchando por transformar un país mucho más justo, más fuerte en sus ideales, conservando sus tradiciones, sus costumbres, para poder ser así una nación libre.